¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hacía mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Me conocí en mis sueños antes de verte ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo quisiera decirte siempre Cuando te amo? ¿Ojos azules? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor mejor me muero ¿Cómo te extraño? 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 Cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Ojos azules, cómo es el cielo de mi Santiago Que tanto quiero, que tanto quiero Cómo te quiero, cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Ojos azules, cómo es el cielo de mi Santiago Que tanto quiero, que tanto quiero Cómo te quiero, cómo te quiero, cómo te extraño Cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Ojos azules, cómo es el cielo de mi Santiago Que tanto quiero, que tanto quiero Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hacía mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero, cómo te quiero Cómo te extraño, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo